Muy bien. También quiero agregar mi expresión de gratitud a todos los que se han conectado junto con nuestro hermano Julio y es siempre un privilegio predicar el Evangelio y qué gusto que podemos nosotros dos compartir en esta noche. Y también queremos expresar que sentimos que es una gran responsabilidad predicar el Evangelio y así que como usted ya ha escuchado esta noche acerca del Dios y Jesucristo su hijo y como somos nosotros el pueblo. Así queremos seguir con la predicación del Evangelio expresando en primer lugar de nuevo nuestra gratitud por su conexión a la llamada. Ahora quiero leer en el libro de Filipenses La carta que el apóstol Pablo escribió a los Filipenses y en el capítulo número dos Filipenses capítulo dos y voy a leer los versículos. Los ocho al once dice así La Palabra de Dios. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre hasta aquí la lectura de la palabra de Dios esperando su bendición lo que ya hemos oído y ahora lo que hemos leído. Cuando llegamos a estos versículos los que se conectaron hace ocho días van a recordar que son los mismos versículos que se leyeron en la última parte de aquella reunión. Y le voy a decir de que mientras estaba escuchando el Evangelio hace ocho días aquí en esta plataforma empezaron a formar pensamientos de ejercicio acerca del Evangelio. De estos versículos hablando o viendo lo que Dios habla acerca de su hijo y por eso me dio gozo esta noche escuchar de nuestro hermano Don Julio acerca de Dios y que el mandó a su hijo y el con que había hecho todo para el pueblo. Ahora en esta noche viendo los versículos quiero no más subrayar varias expresiones y tengo ese temor porque uno cuando lee los mismos versículos que otro haya predicado. Tiene el temor de que alguien vaya a pensar que vamos a re predicar el mismo mensaje. Mientras no vamos a re predicar el mensaje de otro hermano Vamos a predicar otra vez el Evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo y aquí la primera cosa que quiero notar en los versículos es la conducta de Jesucristo. Porque es sumamente importante y me llama mucho la atención al ver lo que Dios dice acerca de la conducta de Jesucristo. Le quiero preguntar qué piensa usted de los hechos de Jesucristo aquí en la tierra que ha pensado usted en cuanto a su llegada aquí, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Cuando llegamos aquí este versículo no se enseña claramente acerca de la conducta de Jesucristo. Pero lo que me llamó la atención desde hace ocho días vamos a notar la confesión de la lengua, porque aquí vamos a ver de que toda lengua va a confesar y vamos a ver unos detalles acerca de la confesión de la lengua. Pero creo que no estoy usando o es estirando demasiado mi imaginación cuando yo quiero hablar en esta noche también acerca de la coronación del Señor. Porque al final vamos a ver no solamente palabras de su exaltación, Pero él dice al final del versículo once que es Jesucristo El va a no solamente va a la persona confesar con su lengua. Pero Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bien, vamos a iniciar entonces en el versículo número ocho cuando vamos a hablar acerca de la conducta de nuestro Señor Jesucristo. El mismo dice aquí que el estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cruz. Lo que quiero notar en primer lugar es el toque de Jesucristo y cuando hablo del toque estoy hablando específicamente de algo físico que pasó con nuestro Señor. Yo no sé que haya escuchado usted en cuanto lo que están diciendo acerca de Jesucristo El mundo ha inventado muchas cosas y hay falsas doctrinas en cuanto a él y las leyes de los países están queriendo a cambiar lo que la Biblia enseña. Pero aquí cuando llegamos a leer esta escritura El toque de Jesucristo dice El versículo estando en condición de hombre se humilló a sí mismo. Quiere decir que Cristo tocó tierra El llegó aquí a la tierra. No fue un fantasma No fue cuestión de que nuestro Señor Jesucristo solamente estaba como si fuera volando por el aire hablo con respeto acerca del Salvador. Pero el tocó tierra y se ha preguntado una vez por qué llegó Cristo Cristo llegó aquí al mundo porque el quería salvar a los pecadores. Cristo llegó a la tierra para poder morir Cristo en el cielo no pudo morir. De hecho, aquí en la tierra tampoco pudo morir, sino que el tomó la muerte sobre sí. Pero bueno, cuando llegamos aquí el toque de Jesucristo tocó tierra El mundo entero celebra el hecho de la llegada de Cristo. Normalmente lo hacen en la Navidad Pero sea como fue la celebración El hecho es de que Cristo tocó tierra. Yo doy gracias a Dios que tocó tierra porque por eso soy salvo porque llegó aquí a hacer la obra que Dios le había encomendado. Pero no solamente el toque de Jesucristo quiero hablar por un momento acerca del trabajo de Jesucristo porque aquí me llamó la atención. Esta palabra que habla acerca de él y dice haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El trabajo de nuestro Señor Jesucristo El mismo es el que dijo que vino a cumplir la obra que el padre le había encomendado. Fue una misión especial fue algo con propósito que le trajo aquí a esta tierra. Pero quiero hablar de esto haciéndose obediente. Esto quiere decir de que fue algo que Cristo hizo a sí mismo. Sabe en nuestros en nuestros días una de las cosas que nos hace ver que existe el pecado y existe hasta en los más pequeños es que padres necesitan enseñar a sus hijos obedecer. Padres necesitan imponer obediencia sobre sus hijos es algo bíblico Yo sé que en el mundo el día de hoy hablando de los derechos y todo lo demás. Tenemos un caos entre la juventud porque padres no enseñaron a sus hijos obedecer. Pero donde quiero ir es esto Cristo haciéndose obediente sabe que cuando José María le mandaron hacer algo no le tuvieron que enseñar obedecer. Y alguien tal vez está preguntando usted que ha leído la Biblia una y otra vez está diciendo. Entonces qué quiere decir Hebreos capítulos cinco versículo ocho cuando habla acerca de la aunque era hijo. Por lo que aprendió la obediencia Si no es que Cristo tuvo que aprender obedecer. Porque cuando le mandaron el cumplió, pero él aprendió la obediencia, es decir, El paso por la experiencia de obediencia porque nunca lo había hecho antes en el cielo. Millares de ángeles le obedecían El era el Señor ahí en el trono de gloria. Y el que mandaba mandaba a sus ángeles que hicieran su su sus servicios. Pero ahora Cristo llega aquí a la tierra gracias al Señor que llegó a la tierra. Pero su obediencia El entonces está en la experiencia de obediencia Pero hasta donde le llevó el versículo es claro. El haciéndose obediente hasta la muerte hasta el extremo de la muerte, No solamente obedeció a José María en su casa. No solamente obedeció a su padre celestial en hacer todo lo que hizo aquí en la tierra. Obedeció hasta la muerte. En otras palabras, No había otra cosa que Cristo pudo hacer en obediencia hizo todo. De hecho, esto es lo que me trae a otro principio, otro punto en cuanto al versículo. Vemos el toque de Cristo tocó tierra llegó aquí como ser humano. Vemos el trabajo de Cristo en todo lo que él hizo llega hasta la muerte. Y esto es parte de su trabajo, la parte final, la parte cumbre del trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero ver algo acerca de la totalidad de su trabajo de lo de su obra aquí. Cuando llegamos a esto dice hasta la muerte y muerte de cruz. En esta noche la totalidad de Cristo sencillamente me enseña que ni usted ni yo podemos hacer algo para hacer salvos porque Cristo ya hizo todo. La totalidad vamos a notar de que hay varios aspectos que nos enseñan la totalidad después de todo lo que hizo Cristo el murió. Y esto indica de que terminó la obra por completo. También vamos a ver que la escritura nos enseña de que sin derramamiento no hay remisión de esa sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces el Señor Jesucristo conforme a Juan capítulo diecinueve El soldado metió la lanza y salió sangre y agua. Y ya que Dios había exigido el pago de sangre Cristo pagó y derramó su sangre. Pero también vamos a ver de que la totalidad de crime de la obra de Cristo no solamente el hecho de que el murió no solamente al hecho de que el derramó su sangre. Pero el trabajo fue completada cuando Cristo mismo clamó consumado es un gran clamor de la cruz del Calvario que clamor tan bueno en cuanto a la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo llegó al Calvario y allí murió y dijo con sumado es en esta noche. Vamos a ver algo en primer lugar. Entonces acerca de la conducta de Jesucristo y la otra cosa que quiero decir en cuanto a su conducta. No solamente tiene que ver con su obra aquí en la a en la tierra, pero el en su conducta era perfecto. Perfecto. Nuestro Señor Jesucristo y en su perfección El hace saber de que nosotros somos los pecadores. En esta noche como se considera usted se considera una buena persona se considera una persona que tiene. Todo lo suficiente para ser salvo para siempre. En esta noche el Señor Jesucristo la persona perfecta es el que puede ser su salvador, pero no solamente el hecho de su conducta. Quiero hablar rápidamente acerca de la confesión de la lengua La confesión de la lengua tiene que ver con usted y conmigo. Cuando llegamos a la palabra de Dios de nuevo dice acerca de él que toda lengua va a confesar. Pero en primer lugar quiero hablar acerca del tema de la confesión de que se va a tratar. De hecho, cuando llegamos a la Biblia vamos a ver que esta palabra confesión se usa por primera vez en el Evangelio de Mateo. Hablando acerca de personas que llegaron de hecho a Juan el Bautista y entonces allí ellos confesando su pecado. Ahora cuidado por favor porque hay varias religiones del mundo que hablan de confesión de pecados. La Biblia no está hablando de que una persona vaya a confesar uno por uno todos sus pecados es imposible. Yo no me acuerdo de todos mis pecados que pena que yo he pecado tanto de que yo no me acuerdo de todos mis pecados. He pecado eso sí y con todo respeto le digo usted también ha pecado. Pero cuando llegamos, Entonces a la palabra de Dios confesar de que soy pecador es necesario. Llegaron personas con Juan el Bautista para indicar que se identificaban como pecadores. En esta noche yo le pregunto es usted pecador. Me acuerdo de preguntar a varias personas que eran pecadores. Entonces cuando uno le pregunta es usted pecador dicen Bueno, todos somos pecadores. Yo no le pregunte de todos. Yo no más le pregunte de usted. Usted es pecador o pecadora. Bueno, si es cierto que todos somos pecadores y es cierto que nosotros somos pecadores, pero cada uno necesita reconocer personalmente. Yo soy el pecador. Yo soy la persona que he ofendido a Dios y por esta ofensa. Yo necesito la salvación El tema de confesión es la asociación con el pecado. Y una persona que no se cree pecador o pecadora difícilmente va a andar buscando la salvación. Yo le pregunto en esta noche está buscando la salvación. Gracias a Dios por personas que han en estos días andan buscando la salvación. Esta misma semana escuchamos de un joven que está buscando la salvación o que después de haber escuchado la predicación del Evangelio va a encontrar a Cristo. Y usted si también está buscando la salvación, pero no solamente la confesión de la lengua tiene que ver con el tema de la confesión. Quiero decir algo rápido acerca del trato de la conversión que es una confesión. Nosotros queremos decir de que bueno, cuando he hecho algo malo, entonces lo voy a confesar. O sea que digo perdóname porque yo he mentido o perdóname porque yo actúe de una forma no adecuada. O sea que yo me enoje y por lo tanto ahora pido perdón y pensamos que confesión es esto mismo. Quiero decir que en la Biblia es algo más El trato de la confesión es ponerme de acuerdo, O sea, decir en sí lo que es que soy soy pecador mire confesión es ponerse de acuerdo con Dios. Y esto es una gran verdad que se predica en el Evangelio ponerse de acuerdo con Dios. Le quiero preguntar. Está usted de acuerdo con Dios? Será que usted piensa? Ah, pues si yo estoy de acuerdo con Dios porque él me hizo y cada mañana yo me levanto y le doy las gracias y le pido un buen día de trabajo que me cuide y que no me enferme. Entiendo de que es bueno tener una conciencia de Dios. A la vez yo le pregunto con respeto en esta noche. Está usted de acuerdo con Dios. Está usted de acuerdo con Dios que él dice que usted es un pecador. Está de acuerdo. Está de acuerdo que cuando él dice que todos son pecadores. Usted está incluido ahí. Y usted puede decir Sinceramente creo que todos somos pecadores. Le quiero preguntar en cuanto esta confesión de que vamos a hablar la confesión. De estar de acuerdo con Dios en que no solamente es pecador, pero que el destino del pecador es el infierno. Usted está de acuerdo con Dios. No hay pecador. Que queda en este estado que va a alcanzar al cielo. O nosotros que vamos al cielo. Somos pecadores perdonados. Gracias a Dios. Pero ahora yo le pregunto a usted está de acuerdo con Dios que el pecador va al infierno. Ahora aquí viene la pastilla difícil de pasar. Está usted de acuerdo con Dios que el pecador merece ir al infierno. Hay muchas personas que piensan que son pecadores. Y que el pecador va al infierno, pero decir que yo merezco el infierno. Eso ya no. De cual Dios de amor mandaría un ser humano al infierno. Mire Débilmente estoy tratando esta noche y seguiré tratando de hablar de Cristo. Dios piensa tanto en Cristo. Su hijo estima tanto a su hijo, ama tanto a su hijo y aprecia lo que hizo de tal forma de que una persona que no lo acepta. Dios pondría esta persona en el infierno de fuego. Le quiero preguntar. Está usted de acuerdo? Esta confesión en sí quiere decir estar de acuerdo. Pero no solamente el tema de la confesión, el trato de la confesión. Quiero hablar del tiempo de la confesión en filipenses capítulo dos. El tiempo es futuro. Todo lo que yo he mencionado en este día. Eso tiene que ver con el presente y cuanto anhelamos que usted pudiera ponerse de acuerdo con Dios hoy y ser salvo hoy. Recibir al Salvador por lo que hizo la obra de él en la Cruz del Calvario. Y estar de acuerdo con Dios y confesar Jesucristo como Salvador en esta noche. Pero vamos a llegar a este tiempo de la confesión. Aprendimos la semana pasada en cuanto a este pasaje que tiene que ver con algo universal. Está hablando de todos los grupos. No es mi propósito regresar ahí. Pero no más quiero decir esto Habrá un día cuando todos confesarán De hecho los que me han escuchado predicar antes saben de que yo tuve que aprender español. Me costó mucho aprender español y en los estudios Yo aprendí esto de que el verbo que tenemos aquí es el verbo indicativo que quiere decir Así es. O sea, lo que Dios mismo está diciendo todo que y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora El tiempo de la confesión es un día futuro cuando todos. Van a confesar Por lo tanto me urge en esta noche preguntar Lo ha confesado ya Porque le quiero decir Si usted no está de acuerdo con Dios hoy para confesar que Jesucristo es el Señor. Habrá un día cuando usted si lo va a confesar. Habrá un día cuando usted va a estar de acuerdo con Dios porque como decimos en español No hay de otra. O sea, ese día usted va a estar convencido Pero cuando quisiéramos que fuera hoy Porque en el futuro. Personas creyentes ya lo han hecho. Pero Personas incrédulas también lo harán Llegarán a confesar a Cristo El tiempo de la confesión Lo quiero dejar esta noche en forma de pregunta. Usted lo haría en tiempo Para que sea su salvado. O lo va a esperar hacer en el futuro cuando ya no hay oportunidad de salvación. No solamente esto Quiero hablar por los momentos Ya pasó la hora Voy a voy a terminar con esto La coronación del Señor. La conducta de Cristo nos habla de su llegada aquí su obra aquí en la tierra. La confesión de la lengua puede ser hoy y puede ser un día futuro Pero la coronación de Jesucristo Esto lo que estamos viendo en primer lugar quiero hablar del triunfo. Y cuando hablo del triunfo Vamos a ver de que él es el Señor porque el mismo apóstol Pedro en libro Los hechos donde ya leímos al principio de esta reunión. El va a hablar de que Dios ha hecho que su Señor y Cristo sea que por la obra que hizo no es nuestro Señor Jesucristo El es Señor El triunfo de la obra de él. Y tiene que ver con crucifixión y mientras el mundo de la crucifixión como una tragedia. Cuando el mundo va a ver que el La crucifixión fue un fracaso de de una vida sin propósito, etcétera. No es así, sino que la crucifixión fue un triunfo, triunfo sobre la muerte, triunfo sobre el diablo, triunfo sobre el pecado. Y por lo tanto, en esta noche hay salvación porque Cristo triunfó. Usted que me está escuchando, le pregunto a usted ha apreciado este triunfo de Cristo. La crucifixión y el comprobante mayor de esto es de que Cristo resucitó de entre los muertos y el resucitado el día de hoy puede salvar. Ah, pero no solamente quiero hablar del triunfo La coronación del Señor. O sea que parte de esto el triunfo de él, pero también el trayecto del triunfo. Esto está a en el hecho de que el asendió en su ascensión el trayecto de aquí a la de la tierra aquí arriba al cielo. O ese gran trayecto sabe El trayecto no solamente era levantarse de aquí de la tierra. Pero sí, sino que el paso también por el reino de Satanás El príncipe de la potestad del aire y Cristo pasó en este trayecto hasta el cielo. Ah, pero ahí tenemos no solamente la ascensión, tenemos la exaltación. De hecho, estos versículos que leímos habla de que Dios le exaltó y en su exaltación es donde y como va a ver la confesión. El trayecto, la ascensión y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, en esta noche le presentamos al Salvador el que se humilló y vino a la tierra el que fue a la Cruz del Calvario y murió allí. Resucitó de entre muertos y ascendió al cielo y está exaltado. El es nuestro Salvador y le queremos presentar para que sea el suyo también. Pero no solamente esto. Quiero hablar en cuanto a la coronación del señor El triunfo El trayecto, pero el traje de excelencia que hay allí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice que esta confesión de lengua de que Jesús que Jesús es el Señor. No más déjenme regresar a esta frase por un momento. Jesús es el Señor No es que Jesús será el Señor y no es que Jesús será hecho Señor por usted. No el Señor que usted esté de acuerdo o no, no cambia la verdad. El Señor O que usted pudiera humillarse a los pies de Cristo y recibirle como Salvador en esta noche. Cuando llegamos ahí, entonces quiero hablar no solamente la exaltación El triunfo El trayecto, pero el traje de excelencia, porque dice que van a confesar que Jesús es el Señor para Gloria de Dios Padre, Gloria, Excelencia y ahí la escena vestida de esta gloria de la brillante es la excelencia de la persona misma de Dios y Jesucristo. Uno es el hecho de que va a ver ahí la dificultad de ver quién es el 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 grande o de que estamos celebrando. No, no, no es para Gloria de Dios Padre Esto no es para gloriarnos a nosotros. No es para la gloriarse. El vaso que puede usar Dios es para Gloria de Dios Padre y Jesucristo llega. Yo que gran nube de esta excelencia Gloria que va a brillar Gloria que se va a sentir a no más al estar allí en esta noche le quiero preguntar. Usted va a participar en esta gloria usted va a estar allí salvo por la gracia de Dios habiendo ya confesado que Jesucristo es el Señor o será que usted, aunque ha escuchado el Evangelio muchas veces de nuevo yo no veo la cara de muchas personas que están escuchando en esta noche yo no le conozco. Yo no sé cuántas veces ha escuchado el Evangelio Yo le quiero preguntar delante del Señor. Está usted pensando hoy que no necesita esta salvación de que mientras el mundo está en una pandemia y las cosas y están más o menos mal en muchos lugares. Pero vamos a salir de esta y vamos a entrar en una vida normal otra vez. Y por lo tanto, usted quiere estudiar. Usted quiere trabajar. Usted quiere ser rico. Usted quiere ser famoso. Usted quiere todo esto y gloriarse un poco de la vida. Cuánto le suplico en esta noche. Piense en el asunto de la salvación de su alma. Porque Jesucristo vino y tocó tierra aquí por el asunto del pecado y el hoy mismo. Quiere salvarle sea salvo hoy por toda la eternidad que así sea. Vamos a orar.